Música 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 Acha bhai, bہت جلد ہم جو ہے, جا رہے ہیں Lahore اور اسلامباد اور دبائی بھی ہم آ رہے ہیں تو Música 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 شرم تو آتی نہیں تم لوگ Música 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 이제 Music Música 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 موسیقا Música 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 Esto es como si se ha hecho con la paredes de la paredes de la paredes de la paredes de la paredes. solo 1 minuto, si lo hará, 1, 2, 3, start, vamos rápido. Arriba de la poco Prigo No, no, luego Recuerden 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¿Puedes usar el frío de crema? Así es. ¿Qué haces? ¿Babi? 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 ¿Babi no escucha nada? No, no. Vengan, vengan. ¿Qué nombre es tu nombre? Minhas. ¿Babi? ¿Gulzahar. ¿Eso? No, no. ¿Eso? ¿Pabiate? 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 ¿Eso, ¿estas? ¿Pabiate de escitar? ¿Pabiate? Mi nombre es Manzoor. ¿Pabiate? Exactamente. ¿Cómo se arregulóis quiénes? ¿B Así es el ámbito? ¿En lo de escjaras? ¿Eso es su personal prazer? ¿Los de escjaras? ¿Pabiate de escjaras? ¿Pabiate de escjaras? ¿Los de escjaras por encima? ¡Bushtira! ¡Los de escjaras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, my God, lovely glasses. Gale, Gale. Hello, how are you? ¿Quién quiere hacer un motorbike de super power? Me requieren... ...5 de los hombres. Si nos encontramos, nos estamos buscando. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¡Girls, girls, girls! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡La郡 ¿Ey no be eggs, Intelligence! ¡Los hombres! ¡Los. ...y la스럽 el 그렇죠, Deus. ¡Los más, Girl! ¡Los hombres! ¡Vamos! ¡Gran Low,慢, commodity... ¡Gracias,Martin muy buenos! ¡Muy, Dios niño! meopa ¿qué nombre de la nombra? meopa mi hija me voy a hablar primero me doy una verdad por primera vez me voy a hacer algo 1 minuto primero quien quieres� hola and' María y mi amiga tu amiga María Hola y María me tengo hallo mi mujer también y me tiene una y me dan me quedarme mi mujer no está agonando ¿Qué nombre es Saz? ¿Qué nombre es Saz? Cossar. ¿Cossar o Cossar? Cossar. 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 ¡Salaam alaikum! Vamos a empezar. Vamos a empezar. Chicos, puedes hacerlo muy fácil. ¿Qué quiero hacer? Selfies serán muy bien en la vida. Hay una cara para una cara para una cara para una cara. Hace una cara para una cara para una cara para una cara para una cara. Pero no tienes que ponerlo en la cara. Y quien tiene que ponerlo en la cara. ¿Qué nombre es mi madre? Afsha. Mi madre, come. Start. Mi madre, ¿qué es? Tocante. 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 Vamos. Hemos solo una cara para una cara. Una cara para una cara. Mi madre, ya no. Chau? ¡Ai! 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 ¡Muy amigo! Compیا a los hombres for tan agentes. ¡Muy bien! ¡Muy bien a hacer el asingibal. ¡Muy bien! ¡Muy bien bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Mahek! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mahek! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la cara que te quede y 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 mi y y y y ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, wow! Entonces, ustedes entenderán que la situación es muy cortada. Ahora, deja de la mic, no es de la mic, no es de la mic. Vamos, primero, vamos a empezar con los jóvenes para que vean. No se levanta y no se levanta, como se levanta y no se levanta. El tiempo tiene que tener un minuto. El tiempo tiene que tener un minuto. Ciudad vean los minuto, lo pueden observar. Vamos, uno, dos, cuatro, Essen, pronto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos exaggerated. ¡Vamos los videos! Oh, ¿estas análisis por la jungla? ¡No, dello izquierdo, abajo ya! 虐, aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 18 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué clase de la clase? 3 ¿Qué es lo que se ha hecho para ti hoy? 5 5 5 ¿Qué es lo que se ha hecho para ti? 1 2 y y por la ni de la valla de Dubai ¿Dubai? ¿Dubai? ¡Ay, qué es lo que se ha hecho para ti! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! 8 ¡No, no! 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 ¡The socialismoilia! ¡Nos ojos ya decentemente! ¡Y salvaje sus! ¡Y expirlaughing! ¡No, no! ¡Y expiraban Personaldirection! Sonia No 25 No. 25 ¿Quién es tu? Chacho Chacho, ¿qué eses Chacho? ¡Vamos Chacho, abuelos, no. 25 1, 2 ¡Ahora! ¡Super power de poder para ti. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Scootí es! ¡Scootí! ¡Sobardas! ¡Super power de poder! ¡Non-stop power! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡A Boost gently! ¡Vámonos! 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 ¡Unome, tú! ¡Vámonos! 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 ¡Sobardas! ¡Super power! ¡No-stop power! Ok, jee, coming back to the families now. ¿Quién era el primer? ¿Quién era el primer? ¿Quién era el primer? Muy bien. Jee, ¿cuál es el primer botón? ¿Quién es el motor? ¿Quién es el motor? ¿Quién es el motor? 22. 22. ¿Quién es el motor? ¿Quién es el motor? ¿Quién es el motor? Aprovis. 1, 2, settle. 23. 24. ¿Quién es el motor? ¿Quién es el motor? ¿Quién es el motor? ¿Quién es el motor? ¿Ah? 24. ¿Está 200. Givené, agreement. ¿Está 300. ¿Ah春 momento, JP? ¿Está 200. ¿21. ¿Está 200. ¿Está 200 en latraging. ¿En, 2 y un bisschen, sup? ¡Es elだけ. XJ52 por einzige, quiero ver el feliz vincolos. Y por eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Number 11? ¿Cómo le damos a la voz? ¿Quiénes? ¿12? ¿11 o 12? ¿12? ¿12 o 12? ¿Quiénes? ¿11 o 12? ¿11 o 12? ¿11 o 12? ¿11 o 12? ¿1, 2, y 1, 2, y 1, 2, ¡Aaúl, sufici motorbáigá a vosotros! ¡Aaúl! ¡Aaúl, sufici motorbáigá! ¡Aaúl, sufici motorbáigá! ¡Aaúl! con su espíritu y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video jeden Birthday, m shahid sahab 1987 98011 15 098 1115 rất de cr into first come here come here sir 098 1115, m shahid sahab no no, no no, come here, quickly quickly ¡Vamos rápido! ¿Cómo es el señor? ¡Vamos! 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 Ahora estamos haciendo el Corán ¿Quién es una bendición? ¿Quién es una bendición? ¿Quién es una bendición? ¡Vamos a la bendición! ¡Vamos! 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 ¿Quién es el número 4? ¡Vamos! ¡Vamos! Mi amigo ¿Qué nombre es Ura? ¡Ajfak Omar! ¿Ajfak Sáabas ¿Qué haces? ¡In el Comunicación! ¡Vamos! ¿En el Comunicación ¿Cómo se ha llegado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es un compañero? ¡Vamos! ¿Quién es un compañero? ¡Bueno! ¿Cómo se ven? ¡Hola guys! ¿Qué nombre es Taveti? ¿Ajfak ¿Qué nombre es alguien? ¡Rashid, vada por Steve. ¿Puedo saber qué es el juego? ¿Puedo ver el show? ¿Puedo ver el idea? Yo te voy a explicar, pero es muy fácil. Primero, en este momento hay seis deslizas. En este momento hay seis deslizas. En este momento hay una deslizas. En este momento hay un deslizas. Porque si deslizas deslizas, no se puede ver. Primero, 5 gramos, 1 gramos, 1 tole, 3 tole. Si se ha salido, en este momento tendremos 5 tola, 7 tola, 10 tola. Y en este momento hay que tener 10 tola. T slot1 es 그� våre+. Aquí puedes tener 15 Tomlar. No necesito 1 a día algúnéjo. Aquí no necesitas 10 tomlar obviamente. No necesitas de 10 tomlos por sini. No necesitarlas de 10 tomlos. Esto no necesitas tenemos ello. Tú harás una de 10 tomlos por aquí. Para los detalles hospitales, tú no necesitas. Cuando llegas una testamentación de nueces, Santiago no necesitas. para jugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿qué ha dicho? ¿Por qué? ¿Withas una pelouseira? ¿Y estaban aquí tan tarde así? 10 tolas se terminó, amigos, ahora 5 tolas, 3 tolas, y 1 tolas, y si te ganaste 1 tolas, entonces vamos a jugar de nuevo. ¿Puedes ser así? ¿Puedes ser tan cierto? Conte Shavak Hilat shulat Shuru ha Tu margari body language Trabil ha Ghabraat Ke aciar Tu margari Cheheré Par Namudar Ho Chuké Dastola Nikla Ghabraat Dastola Nikla Ghabraat Tumhara Bhai De Tu me Que Que Sato Number Kholen Tu Nne Bhai Ki Bata Nain Máni Tu Chale Gahe Dô Number Phraya Dô Number Ho Gahe Na Tumhara Saat Dekho Ab Bata Ye Or Zor Se Or Zor Se Kis Kiska Phon A Gya A Achcha Achcha Mera Salaam Kai Hach Kya Kare Kis 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 Kya Kis 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 A su對不起, su motivación. Su decisión. ¿Sus propósitos que hay? Ashwatth, ¿Hemos le pregunt inverse de ti? ¿Crees que unleas de la bolsa? De la bolsa. No te preguntas, lo que dirán si me el oracle. Los dos de los indígenas los dos en los 12 Y para los 11 del 1. No necesitas la felicidad, no tenemos la verdad. Sí. Locke tres números. Open la número 7 ¿Habas dicho que está dentro de esto? No, no he escuchado ¿Habas dicho que está dentro de esto? ¿Qué está dentro de esto? ¿Qué está dentro de esto? ¿Qué tal de tres mujeres? ¿Tienes mujeres? ¿Tienes tres cosas no escucharon en su vida? Open la ¿Habas dicho que está en 5? ¿Por qué hará 5? ¿Cómo te hará 5 Qo'o al? 1, 2, ¡Puñe! ¿Qué hallo? ¿Quién勝re a todos mis amigos? ¿Quién勝re a la verdad? ¿Quién勝re a la verdad? ¿Qué hallo? ¿Quién勝re a la verdad? ¿Por la vida? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 El primer nombre es el nombre es el nombre es el primer nombre es 084398 Maksud sahab Maksud sahab Maksud sahab, ven Maksud sahab Luego es Farhan Ahmet sahab, 098290 Farhan Ahmet, ven ahora Farhan, le dices de un packet, ¿cuántas vas a comer? Luego es M. Ahsanullah sahab 81061 M. Ahsanullah, ven señor Ven aquí, Noreen Raza 098216 Irfan Ahmet sahab, 098193 Irfan Ahmet sahab Irfan Ahmet sahab, ven ahí Irfan sahab, rápido Luego es Sufyan sahab, 098138 Sufyan sahab, ¿quién es Sufyan sahab? Hoy es Sufyan Luego es Mohamed Abbas sahab, 098496 098496 Y. Ahmet sahab, ven aquí, ¿qué haces, van de aquí? Y. Ahmet sahab, ven aquí A. Ahmet sahab, ven aquí, ¿qué haces, de aquí? A. Ahmet sahab ¿Verdad? se dice, ¡aunti ji!! Aunti, una vez, una vez. Ven, 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 ven. Aunti, ven, ven, ven. ¿No? Ven, ven. Ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo. Ponlo. ¡Joy, ponlo! ¡Para, ponlo! ¡Para, ponlo! ¡¿Number 6?! ¡Ajamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.